Viva Colombia Viva Colombia Soy marinero Por mi bandera Por mi heredad Vivo en las olas De los infiernos Viva Colombia Soy marinero Por mi bandera Por mi heredad Vivo en las olas De los infiernos Bebiendo brisa Justando sal Todo lo grande Todo lo bello Me va enseñando La inmensidad De oros brillantes De azul de cielo De ocasos rojos Torne el cinglar El gallardete De mi crucero Sus tres colores De libertad Viva Colombia Soy marinero Por mi bandera Por mi heredad Vivo en las olas De los infiernos De los infiernos Soy barallero del ancho mar Besos fugaces me dan los cuerpos Locos va y ven es el vendaval Mas la que adora mi pensamiento Como una estrella rumbos me da Por eso canto cuando navego Poco me importa la temestad Siempre me alumbran mis dos luceros El de mi patria y el de mi hogar Y va Colombia, soy marallero Hoy vino Andera por mi heredad Y no en las olas se los prefiero Soy caballero del ancho mar Y va Colombia, soy marinero Hoy vino Andera por mi heredad Y no en las olas se los prefiero Soy caballero del ancho mar Y no en las olas se los prefiero Vivo en las olas de los infieros, soy caballero de la ancho amada. Vivo en las olas de los infieros, soy marinero, soy mi bandera, soy mi heredad. Vivo en las olas de los infieros, soy caballero de la ancho amada. Bajo la gloria de un sol de fuego, bebiendo grisa, gustando sal. Todo lo grande, todo lo bello, me va enseñando la inmensidad. De oros brillantes, de azul de cielo, de ocasos rojos, torne el cinglar. El gallardete de mi crucero, sus tres colores de libertad. Vivo en las olas de los infieros, soy caballero de la ancho amada. Vivo en las olas de los infieros, soy caballero de la ancho amada. Besos fugaces me dan los cuerpos, locos va y ven es el vendaval. Mas la que adora mi pensamiento, como aún está.